¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Venía pensando que Ernesto Zedillo debería de abrir su cuenta en las redes sociales para que vea lo que es un verdadero diálogo circular con el pueblo sabio y no asistir a puros foros a modo en donde le ponen preguntas para que él meta un gol, ¿no? Bueno, porque hay que destacar que el pueblo sabio tiene mucho que reprocharle a Zedillo, no solo que no dio explicaciones ante matanzas terribles como la de Aguas Blancas o Acteal, sino el asunto del FOBAPROA que seguimos pagando, seguimos trabajando mexicanos y mexicanas por varias generaciones más para pagar una deuda que nos endosó para rescatar a sus hijos. amigos banqueros, a unos cuantos. Entonces, Ernesto Zedillo no tiene nada que presumirle al pueblo de México, tendría que dar explicaciones. Luego nos dejó sin trenes de pasajeros y se fue a trabajar a una empresa transnacional que había beneficiado. Así que hoy quiere darse esos baños de pureza y decir que está muy preocupado por el país, pero en realidad lo que estaría bueno es que abriera a sus cuentas en las redes y, bueno, pues ahí podría escuchar el sentir popular. hasta las rechiflas, ¿no? De quienes, pues recuerdan, entre otras cosas, que fue el causante de una crisis económica impresionante, sin parangón, ¿no? La de 94, 95, porque Salinas le dejó la economía en alfileres y él se los quitó.